paz y bien hoy viernes santo acordamos la pasión de nuestro señor jesucristo vamos a ver en la lectura del profeta isaías cómo profetiza esta pasión va a decir lo vimos sin aspecto atrayente despreciado y rechazado por los hombres como un hombre de dolores acostumbrado al sufrimiento ante el cual se ocultan los rostros despreciado y no tenido en cuenta soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores nosotros lo creíamos castigado herido por dios y humillado pero él fue traspasado por nuestras rebeldías triturado por nuestras culpas el castigo que sufrió nos trajo la paz esto es la pasión de jesús él sufrió por nosotros dice sufrió de tal manera que su rostro estaba tan desfigurado que no parecía hombre un rostro en el cual al verlo uno pues volteaba la mirada porque no podía ver ese rostro tan desfigurado tan golpeado y todo esto por ti y por mí por su cruz dice nos alcanza la paz que ahora tú y yo osamos y en la segunda lectura nos habla en la carta a los hebreos pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras habilidades sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros menos en el pecado por eso acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente es decir este sufrimiento que jesús experimentó en la cruz pues nos hace ver que nos comprende que sabe lo que es un dolor sabe lo que es la agonía sabe lo que es estar ahí inmóvil en una cruz y por ello pues intercede por nosotros es el sumo sacerdote pero lo que quiere es que no nos quedemos sólo como espectadores sino que acudamos a recibir la gracia y la misericordia que por su cruz nos ha regalado nos ha dado inmerecidamente y esto es lo que vemos también en el evangelio la pasión prácticamente nos narra san juan cómo fue este proceso de amor esta entrega total dice san juan los amó a los suyos y los amó hasta el extremo pues qué otra manera podemos esperar un amor tan radical o mejor dicho quién nos puede amar más si no es el mismo dios que no sólo se hizo hombre sino como dice en suyo y yo se hizo hombre y pues murió en una cruz la pregunta es si ha hecho esto por mí yo qué hago por él si lo dio todo yo cuánto doy por él dice san juan la cruz amor con amor se paga hemos sido comprados a precio de sangre mira cuánto vales y cuánto también dios espera de ti esta cruz no puede dejar indiferente esta muerte en cruz pues no la podemos sólo contemplar y decir bueno qué bonito qué grande no la cruz nos tiene que mover la cruz nos tiene que tocar el corazón y de ahí tomar una decisión una decisión radical seguimiento a jesús morir con él para resucitar con él esto es lo que jesús espera estar crucificados al hombre viejo para resucitar al hombre nuevo acudamos al señor para que nos dé la fuerza y podemos también ir con él a morir por amor y por amor a dios también resucitar con la fuerza del espíritu santo que dios nos bendiga y que esta pasión de jesús pues que ha grabado nuestro corazón para tener en cuenta cuánto nos ama dios y al ver una cruz decir ahí debí estar yo pero él tomó mi lugar para que yo tenga vida y vida eterna no 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 CC por Antarctica Films Argentina